Bueno, y hablabas ahora de un hecho histórico, lo recordabas ahora de pasada, que en el año 1992 las mujeres pues eran admitidas en el cuerpo militar. Bueno, hasta ahora, ya desde el 92 hasta ahora, pues ya han pasado unos cuantos años. ¿Se ha alcanzado la igualdad real en este ámbito, en el de lo militar? ¿Cómo ves esa introducción de la mujer? Sí, yo creo que además en España se ha hecho un tránsito, yo creo que ejemplar. Hace poco, pues había una noticia en la que se decía que el ejército de los Estados Unidos iba a permitir que las mujeres ocuparan la primera línea. En España eso es algo que ya ocurre. Las mujeres sí, es verdad que al principio hubo que hacer los necesarios cambios, adaptar las unidades a su presencia y adaptar la mentalidad también a que ellas estuvieran ahí. Pero supongo que ha sido también gracias a ellas que todo ha sido fácil. Hay los problemas propios de una sociedad en la que hace falta muchos avances. En España, pues sí, hay problemas de igualdad, pero esos avances yo creo que en cualquier ámbito de la administración, del Estado y del funcionariado, igualmente en lo militar, se han puesto los mecanismos por delante y las mujeres están dando mucho ejemplo. Hay igualdad y además en los avances sociales yo creo que se lleva a la delantera, aunque como en todo hay que andar. Hay mucho que andar. Bueno, volviendo a los temas que tratabais en la reunión de hace unos días en el centro de herrerías, entre otros asuntos, hablabais, Carlos, de la próxima ley disciplinaria. Bueno, cuéntanos un poco cómo se prevé esta ley que sea. Sí, bueno, nosotros esperábamos que la nueva ley del régimen disciplinario avanzara. Que nosotros esperábamos que se eliminaran para... Bueno, nosotros tenemos un régimen disciplinario especial, pues lo que en un caso, pues en una empresa, pues no tendría prácticamente más que una amonestación. Por ejemplo, no afeitarse la vida civil, pues no tendría unas consecuencias especiales. En el régimen militar, pues podría suponer una pena de pérdida de libertad. Es algo que no logramos entender. Sin juez, un derecho fundamental, cercenado. En este caso, nosotros esperamos un avance. Esperamos que en las faltas leves, hay una división, faltas leves, faltas graves... En las faltas leves, por lo menos, que se hubiera eliminado esa pena de libertad y que entraran las sanciones económicas. Pues el avance de esta ley, el borrador de esta ley, es todo lo contrario. En las faltas leves, se introducen las sanciones económicas y se mantienen esas sanciones de pérdida de libertad y además se introducen nuevos tipos que tienen que ver con el asociacionismo. Está claro, pues claro, empiezan a defenderse del asociacionismo y con puño de hierro nos quieren seguir apretando. Nosotros no estamos dispuestos a que ese cambio vaya adelante y en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde tenemos esa representación que nos permite ahora esta nueva ley de derechos y deberes, vamos a trabajar por ello, vamos a luchar, porque para nosotros es duro que haya un retroceso en derechos. Hemos tenido avances, ya te lo decía antes, y es muy duro que vayamos para atrás y sobre todo en derechos fundamentales. Bueno, y hay que hablar también de avances, como por ejemplo la entrada en vigor del seguro de cobertura de bajas temporales. Es un avance que me imagino que se recibe de una manera satisfactoria en Aume. Sí, bueno, para nosotros es un avance porque es un trabajo que hemos hecho, pero en realidad viene por un retroceso. Ahora sabemos que a los funcionarios se nos va a recortar, cuando tengamos una, recortar económicamente, cuando tengamos una baja médica. En nuestro caso, una baja médica, pues no quedaba solo certificada por un médico, pues también teníamos un médico en la unidad y el jefe de la unidad, el que decía, bueno, usted está de baja. No entendemos por qué hay una desconfianza, por estar enfermo, por estar un poco débil, a nosotros se nos tiene que recortar, ni entendemos por qué si nosotros tenemos un trabajo mucho más penoso en el que precisamente nuestra salud se arriesga. Pasamos días frente al mal tiempo, con lluvia, estamos sometidos realmente a un ejercicio físico que nos somete a lesiones. Entonces, periódicamente cualquier militar está enfermo o tiene un problema. ¿Por qué se nos castiga de esta manera? Entonces, ha surgido este problema y hemos buscado una solución. Ya los socios de Aume tenían una cobertura, un seguro en el que se nos cubría con una asesoría jurídica y se nos cubría en caso de que tuviéramos una sanción económica. Ahora, en el caso de que tengamos una enfermedad y se nos recorte, que, bueno, en el caso de un soldado puede suponer cerca de un tercio de su sueldo, pues ese recorte va a estar cubierto por un seguro, por 22, 20, 22, no está, lo vamos a presentar este lunes definitivamente, vamos a tener una cobertura en la que una parte, una parte importante de ese recorte se va a compensar. Es importante porque nosotros lo vamos a necesitar. Bueno, un avance sin duda importante y fundamental. Y hablábamos antes de cuando nacía Aume en el año 2005, una época en principio de bonanza económica, ahora en el 2013 estamos en plena crisis económica, ¿están preparados los militares, Carlos, y la asociación en general Aume para afrontar este momento y el futuro? Bueno, el futuro es difícil. El futuro en defensa, el futuro... Bueno, hoy hemos amanecido con una noticia que es un poco triste, vemos que se va a cerrar una empresa, Santa Bárbara, de General Dynamics, en Coruña. Aquí en Ferrol tenemos la problemática que tenemos con la construcción naval, vinculada completamente a defensa. De la industria de la defensa, pues, cuelgan cientos de miles de puestos de trabajo y los militares también estamos en ese conjunto. Hay recortes, pero hay recortes que los que más duelen son en el empleo. En los últimos seis meses se han perdido 2.500 empleos en tropa y marinería, hay 2.500 menos, y hay recortes en los sueldos. Eso nos hace que tengamos una perspectiva difícil en ese ámbito, pero además tenemos una sensación de que se nos exige más, se nos sigue exigiendo, se nos pide que sigamos haciendo esfuerzos y que sigamos haciendo el mismo trabajo con menos medios. Es difícil, pero la pregunta es si estamos preparados, yo creo que estamos preparados para eso y para más. Lo que es difícil es entender que tengamos recortes en personal y en lo más importante y que no haya recortes en algunas cosas que consideramos superfluas. Como ya dijo nuestro presidente Jorge Bravo, que es difícil entender que se sigan haciendo algunas celebraciones o algunos fastos y que luego se nos exijan otros sacrificios. Pero por supuesto que estamos preparados, vamos adelante con disciplina, que así se nos ha enseñado y es lo que nosotros siempre hemos mostrado. Pues estaremos atentos, Carlos, a la actualidad del ámbito militar, de los militares y por supuesto de la entidad. Pues como decimos, Carlos Vidal, delegado de la Asociación Unificada de Militares Españoles en Galicia, gracias por haber estado aquí, por habernos puesto un poco al día de cómo está este cuerpo, de cómo están los militares. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y a ustedes también, gracias por su atención. Atención, ya saben que esta entrevista la pueden volver a ver las veces que quieran, además de la TDT en la página web, en tvferrol.es, en el espacio Televisión a la Carta. Por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo programa. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!